Hola chicos de YouTube, aquí en otro nuevo video para el canal de YouTube. Este es el segundo video que voy a hacer, porque ya saben que yo hice un video, si no lo han visto, pues en la descripción se lo voy a dejar, de nuevo canal de YouTube. Bueno, hoy les voy a enseñar lo que sería, cómo hacer un dibujo en una aplicación que se llama War, para hacer dibujos, y nos vamos a ir a lo que sería esta cosita, y vamos a escribir lo siguiente, van a escribir War, y le van a dar en el primero o en el segundo que se la abre, van a ir a pintar dibujos, y van a hacer esto en grande, van a hacer esto, van a hacer esto, y lo van a hacer grande, más grande. Perdón por lo que escuchen, es que aquí pusieron música, y mi papá está chiflando. Bueno, ahora vamos a, yo voy a elegir, ay pinche cosa, perdón, vamos a elegir una estrella, ese es el color amarillo, ¿no? Voy a dibujar a cada mano, esta forma, nos vamos a ir a la botellita, así que, y vamos a llenar, y ahora, si lo van a, si ahora yo me voy a ir a lápiz, vamos a empezar a escribir lo que sea, miren, miren, ay, no, esto va a decir de color negro, ¿qué es? A ver, si era borrador, porque esta es esta cosa, ay, no, borrador. Antes que hagan esto, pueden elegir otro color, como este color, o azul, y vamos a apretarle, esta cosita, este besito, y lo llenaré, se ve bonito, en verdad. Ahora, yo ver, lo voy a escribir con color negro, y ahora voy a escribir aquí. Junto a ti, junto a ti. Ay, qué escribe. ¿Qué vas a escribir? Ay, qué escribe. Ay. Un momento. ¿Qué va a letra? Chicos, perdón por lo que vieron, es que no puedo escribir, ay, no, es que no puedo escribir muy bien lo que sería esto de... Que no puedo escribir nada bien lo siguiente. Vamos a quitar todo esto, sí, 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 sí. Y ya sí tenemos la historia. Ya saben que si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse. Este es, este es un canal nuevo, y espero que lo vean el video y se suscriban mucho. Los quiero mucho. Y espero que, voy a subir, y espero que, espero que, espero que llegan, espero que llegaran los hijos suscriptores, y les voy a dar, y voy a hacer un video para ustedes. Adiós. Adiós. Adiós.